El libro de primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación Debemos tener mucho cuidado que tipo de alimento está recibiendo nuestra vida espiritual Como niños deberíamos desear una leche pura, una leche sana, una leche que tenga los nutrientes para ayudarnos en nuestro crecimiento Pero asimismo debe ser en nuestra vida espiritual Busquemos una leche que nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual Un alimento que nos dé la energía y los nutrientes para poder desarrollarnos y poder convertirnos en cristianos maduros con la ayuda de Dios Porque con esto vamos a crecer y asegurar nuestra salvación Hoy es un buen día para tomar la leche no adulterada que es la única que viene de Cristo Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!